Soy Stein Hanson, profesor del Programa de Ciencias del Sistema Tierra de la Universidad del Rosario y junto con un colaborador mío, Chaoyu, del Northwestern Agricultural and Forest University de Anlin en China, publicamos un artículo en Nature sobre el impacto de los incendios forestales en bosques boreales y templados. Pues como todos sabemos, cuando un bosque o vegetación se quema, pues emite muchos gases de efecto invernadero, en ese caso especialmente mucho CO2 a la atmósfera. Y pues desde hace mucho tiempo hemos estado estudiando y mirando el impacto de esas emisiones sobre cómo podría aumentar o ser un factor relevante en temas de cambio climático, al emitir más gases de efecto invernadero. Pero una parte como que fue hasta ahora menos estudiado es el impacto como sobre la superficie terrestre de estos incendios, también en temas de cambio climático. Pues cuando hay un incendio forestal, pues árboles mueren, parte de la biomasa desaparece, pues la superficie terrestre es muy distinta antes y después del incendio. Y pues estos cambios, por ejemplo, pueden reflejar más o menos luz dependiendo de cómo cambia la superficie terrestre. Pero también como pues dado que no hay plantas, la evapotranspiración, pues la evapotranspiración de agua por la vegetación disminuye. Y pues claro, la energía utilizada para la transpiración y evaporación de agua, pues claro, si eso no se utiliza para evaporar agua, pues claro, pues calienta la superficie terrestre. Y pues en este estudio lo que estuvimos mirando es cómo es ese impacto en los incendios sobre esos flujos de energía en la superficie terrestre. Y lo que vimos es como aunque durante el invierno, muchas veces con toda la nieve que está como descubierto, pues reduce la temperatura durante el verano, que es como cuando pues toda es solía ser vegetación, pero después del incendio pues es negro, no hay vegetación, no hay, bueno, la transpiración evapotranspiración baja mucho, pues al final vemos que hay un calentamiento muy importante sobre la superficie terrestre. Luego que localmente, pues claro, pues hace como que toda la regeneración del bosque, por ejemplo, pues está impactado por ese aumento de temperatura. Además vimos como que eso no es solo a corto plazo, pero 14 años después todavía vemos ese impacto. Una de las cosas muy relevantes que vimos en este artículo también es que no es lo mismo si una superficie quema en unos pocos incendios pequeños o en un incendio muy grande. Vimos que cuando más grande es el incendio, mucho más importante es ese factor biofísico, esos cambios en albedo, esos cambios en evapotranspiración. Lo que quiere decir como con proyecciones futuras de cambio climático se esperan más incendios, pero también incendios más grandes y ese factor de calentamiento en verano en esas zonas boreales, pues va a ser más amplificado. Eso es lo que esperamos, ¿no? También, por el momento, pues el estudio está limitado a zonas boreales y templadas, pero pues uno podría imaginar que para zonas tropicales, boscosas, podríamos encontrar algo parecido. Y pues esas son las líneas que ahora estamos trabajando para ver cómo los incendios impactan esos aspectos biofísicos en zonas más tropicales. Muchas gracias.